Chaparrita de mi vida, ya se te llegó la hora Si andabas buscando un hombre, ya tienes uno en persona Si otros te dejaron ir, este no te la perdona Yo no soy de los que juran, por jurar amor eterno No me siento muy maduro, pero tampoco estoy tierno Si algo vale es mi palabra, y no dudes que te quiero Chaparrita de mi vida, ese amor nos fue de un día Siempre me has quitado el sueño Yo no creo en fantasía, tú estás hecha a mi medida Y siempre has tenido dueño Por si acaso te preguntan, di que estás comprometida Si alguien te falta el respeto, tiene contado los días Por ti soy capaz de todo, ya lo sabes, vida mía Chaparrita de mi vida, ese amor no fue de un día Siempre me has quitado el sueño Yo no creo en fantasía, tú estás hecha a mi medida Y siempre has tenido dueño Y siempre has quitado el sueño ¡Oh, oh, oh! Y siempre has quitado el sueño με con Helper Terra